Pues ya nos amaneció señores, aquí estamos ya, muy bien refugiados, mi respeto, bendito Dios que tenemos estos manglares, se sienten las ráfagas de punto arriba, pero aquí está muy bien refugiado, muy bien, una estabilidad, no tenemos oleaje, no tenemos tensadera de cabos, nada, estamos completamente protegidos por todo ese manglar que ven ahí, tenemos de frente, casi estamos cubiertos, casi, se sienten las ráfagas fuertes que pasan arriba, pero aquí casi, nosotros estamos sin movernos casi, no hay oleaje, los barcos estamos completamente separados, como los dejamos, esta parte de acá, no se puede dar cuenta, a ver si se ve, no, no se ve muy bien, ahí están, no se están golpeando, están trabajando muy bien los cabos, en la separación que se dio, está muy bien separado, hay, aquí estamos, de repente se vienen las ráfagas, pero miren, es lo que les decía, le tengo un gran respeto a los manglares, nos ayudan mucho, 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 aquí estamos, vamos a seguir, vigilando,